Que al cerrar la puerta te vas a olvidar Aunque te sientas en vivo y le comas al mundo me vas a llorar Cuando te vayas no pienses que al cerrar la puerta me vas a olvidar Aunque te rompas el alma por mi sentimiento tú vas a llorar Porque yo soy tu amor y eso nadie lo puede cambiar Soy tu vida, tu sangre, tu afán, soy la única que vas a amar Me querrás olvidar y para eso la piel te tendrás que arrancar Pues mis besos se encuentran en ti y no vas a olvidarte de él ¡Hala compañero! Ya verás, ya verás ¡Está rido, gusta que te vengas aire! ¡Está rido, gusta que te vengas aire! En la Nápoles está así en ACN. ¡Contro te vayas no pienses que al cerrar la puerta me vas a olvidar! Aunque te sientas seguro y te comas al mundo me vas a llorar Después de haber construido no creas que es fácil poder derrumbar Se te abrirán mil heridas golpeando con fuerza el quererme olvidar Porque yo soy tu amor y eso nadie lo puede cambiar Soy tu vida, tu sangre y tu amor Soy la única que vas a amar